El Corazón de la Iglesia Hoy estoy aquí, sereno y agradecido, de acuerdo con mis principios y con mi brazo tendido, sin miedo, sin pena, curado de lo vivido. No te pido recordar, ni tan siquiera repetirlo, tengo en son de paz y con un propósito elegido, amarte a ti, protegerte con mi vida y luchar por tus sueños vivos. Que tus sueños sean mis sueños y con ellos haremos camino, donde la hierba crezca, abrazada al rocío, donde el sol con sus dulces rayos acaricien tus suspiros. Y las montañas esbeltas, a lo lejos, nos deleiten con sus altos picos. Te cargaré mi mochila, metiéndola en mi pecho, donde siempre has estado, donde siempre has vivido, que la vida me enseñó que de amor nadie muere, aunque duele, hijo amigo. Pero si algún día tú me faltas, corazón mío, se acabará el camino, se secará la hierba y dormiremos por siempre unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!